Música Hola que tal a todos, en este video les voy a enseñar como me pinté mi cabello Esta vez lo hice hombre con dos tonos diferentes Use un color como morado y un color azul El morado se llama fuchsia y el azul se llama sky blue Así que si les gustaría ver como le hice para pintarme mi cabello Sigan viendo este video Ya tenía como tres meses con esta pintura Solamente que no me había pintado mi cabello Porque si le tengo un poquito de miedo a los cambios drásticos Y este es algo diferente, algo que nunca había hecho Pero me animé a hacerlo Una de las razones por la que me animé a pintarme mi cabello así Fue porque busqué una pintura que fuera semi permanente Eso quiere decir que te dura 30 lavadas Te puede durar de un mes a dos meses Depende de que tan seguido te laves tu cabello Ustedes saben que no es recomendable laverse su cabello todos los días Ya que el cabello se puede resecar Ya que pierdes todos los nutrientes naturales que tiene tu cabello Si te lavas el cabello un día, si un día no Puede que te tarde dos meses esta pintura Si es algo diferente Antes de empezar a pintarte tu cabello es importante Ponerte una camiseta que ya no uses Luego también te vas a poner unos guantes Que es muy importante para proteger las manos Para que no se nos vayan a pintar Luego van a mezclar lo que es el tinte Yo voy a usar un color café negro Para la parte de arriba de mi cabello Ya que lo tengo un poquito claro Yo quería que se mirara oscuro Para que el color se mirara como que se va degradando hacia abajo Hay varias formas de como pintarte su cabello Esta es la forma que a mi me funciona Yo me empiezo por la parte de arriba Y me separo mi cabello Solamente me lo aplico de la raíz a medias Un tip que les quiero dar es de que se aplique en vaselina Como en su frente, en sus orejas En cualquier lugar donde piense que se pueda manchar su piel con la pintura Yo me la aplique un poquito tarde Ya casi se me olvidaba Pero si me la aplique para que no se me manchara Y frente ni mis orejas del tono del color de la pintura Solamente que les recomiendo que empiecen por pintarse la parte de arriba de su cabello Yo me lo pinté como de un color oscuro Creo que es como café oscuro Luego el mismo día me lo pinté con el morado y luego el azul Solamente que fue un desastre Yo no les recomiendo a ustedes que hagan esto Por eso estoy haciendo este video Para explicarles un poquito de como hacerlo Primero se van a pintar lo de arriba de su cabello Y si ya tienen su cabello oscuro de aquí arriba No se lo tienen que pintar Yo como lo tengo como café bajito Yo me lo tuve que pintar un color oscuro Porque quise el efecto hombre como que se va difuminando el color Luego se van a meter a bañar Se van a lavar su cabello Pueden pintarse el resto del cabello el mismo día O pueden esperarse hasta el siguiente día Pueden esperarse una semana Es muy a su gusto Pueden, suponiendo que se lava su cabello Ya después cuando se seque bien el cabello Van a pintarse lo que es lo morado Ya que se pinte lo morado Pueden enjuagarse solamente de medias a puntas Esperar a que se seque bien el cabello Ya después se pueden pintar lo que es las puntas Se pueden poner el papel de aluminio Como yo quería que se mirara el tinte que se va difuminando Subió un poquito el morado hacia arriba Y ya cuando me pinté del color azul Lo subió un poquito hacia arriba del morado Para que se mirara que se iba mezclando Y no se mirara como una línea muy recta Ya que se aplique en su pintura Se van a poner el papel de aluminio Y se lo van a dejar como indique las instrucciones en la cajita Yo me lo dejé por 25 minutos Cada persona es diferente Dependiendo si ya tienes tu cabello teñido Y una cosita que les recomiendo Es que se pinten su cabello por partes Primero un tono Luego se pueden enjuagar el cabello Y luego se lo pintan del otro color Y una de las razones es porque Se pueden manchar y andan un poquito a las carreras Como me pasó a mi Que me tuve que meter a lavar mi cabello bien rápido Chicas, chicos, quiero advertirles Que no soy estilista No soy experta en nada de esto Yo solamente les comparto los tips Cositas que a mi me han funcionado Y una cosa que si les recomiendo Es que se hidraten su cabello Ya que el cabello va a estar un poquito reseco Después de que se pinte su cabello El mío no estuvo reseco Porque yo siempre me lo hidrato Me aplico tratamientos Pero si su cabello está dañado O un poco reseco Les recomiendo que se apliquen Una crema hidratante O que se aplique un tratamiento Para el cabello Un tratamiento que les recomiendo Es el aceite de coco También el de la mayonesa Que es para cabello dañado Y hay otros tratamientos caseros Que yo tengo en mi canal Que también les voy a poner los videos Allá abajito Para que se vayan a verlos Otra cosita que les recomiendo A las personas que tengan su cabello teñido Es que se aplique un shampoo O un enjuague Que sea Este morado es especial Para cabello teñido Y este shampoo Que realza el color Y también dice que Te añade brillo al cabello rubio Para las personas que se han hecho El cabello hombre Y ya con los días O las semanas Se ve como que anaranjado El cabello Les recomiendo Que se aplique un shampoo De estos morados Que te va a dar brillo al cabello Las personas que se han hecho Rayitos Mechones Cabello hombre Así güero Y que vean que su cabello Se les está poniendo como anaranjado Es porque necesitan un shampoo De estos Para que le dé brillo al cabello Voy a mandar unos saluditos A unas personitas Que ven mis videos Muchísimas gracias También por seguirme en Facebook Vane Cortés Que siempre ve mis videos Aquí en YouTube Alma Velázquez Karen Maubecin Que me pidió unas uñas Con técnica de marmoleado Que ya hice en mi canal Solamente que no tenía el color negro Así es que voy a hacer la parte 2 De las uñas con técnica de marmoleado Otra chica que ve mis videos Y que me siga en Facebook Brisa Miranda También te quiero mandar saludos A ti A ti A ti A todas esas personitas Que siempre me dejan Sus comentarios Ahí abajito Que siempre me ponen Sus pulgares arriba Muchísimas gracias Gracias a ustedes A sus lindos comentarios Sigo aquí haciendo Los videos para ustedes Y les mando Muchos besos Y muchos abrazos Si les gustaría que les mandara saludos No olviden dejármelo en los comentarios Y muy pronto van a ver el video Con sus saludos Espero que les haya gustado este video Que les haya ayudado Si les gustó No olviden poner pulgares arriba No olviden suscribirse Y dejarme sus comentarios Ahí abajo Que me encanta leerlos Nos vemos Hasta el próximo video Adiós 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 Adiós